Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial donde pasaremos por los diferentes países de Hispanoamérica, desde Argentina a Colombia, sin dejar, por supuesto, lo que está pasando en Venezuela y en los Estados Unidos de América. Y como siempre, con nosotros tenemos un invitado muy especial, con nosotros está el señor Luis Magán. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Jesús Ángel, muchísimas gracias por tu invitación. Encantado de estar aquí acompañándote en tu interesantísimo programa. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar, amigos, porque mi ley vuelve a la carga contra Sánchez y Begoña Gómez y dice, me quedé corto. Claro, después de que haya salido la noticia de que Begoña Gómez está imputada desde el 16 de abril y Pedro Sánchez lo ha ocultado a la opinión pública, claro que mi ley se quedó corto. Y si hablará de toda la corrupción que está saliendo alrededor de Begoña Gómez y del Partido Socialista, no se quedó corto, se quedó cortísimo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache desde Argentina. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz. Un abrazo de corazón a corazón a todos los amantes de la libertad desde el cono sur. Con mucho frío. Mucho frío. ¿Qué tiempo hace allí? Mucho frío. En este momento 7 grados. 7 grados. Estoy congelada. Aquí en Madrid es 32. Voy saliendo para allá con mis maletas. Serías muy bien recibida, Azabache. Gracias, gracias, mi amor. Azabache, dice mi ley directamente que se quedó corto con Sánchez y con Begoña Gómez. ¿Por qué se quedó corto en tu opinión? Bueno, lo disruptivo de mi ley es que te dice la verdad en frente de la cara. O sea, es así. Fíjate, vamos a analizar esto. ¿Es cierto o no que la mujer de Sánchez fue denunciada por hechos de corrupción? ¿Es cierto o no que está investigada? ¿Es cierto o no que está imputada? ¿Es cierto o no que lleva más de un mes y el caso del periodismo, de algunos periodismos dentro de España no lo mencionaba? ¿Es cierto o no que ella no es parte del gobierno? ¿Es cierto o no que Sánchez respondió con el peso del Estado comprometiendo la diplomacia de los dos países? ¿Es cierto o no que Sánchez y algunos de sus ministros agredieron a mi ley con calumnias e injurias a título personal? ¿Es cierto o no que mi ley respondió a título personal y no con la estructura del Estado argentino? Este tuit que refiere ese artículo es de su cuenta personal. Lo disruptivo es que alguien venga y te diga la verdad de frente, como lo hace mi ley. Y lo otro disruptivo es que lo hace como persona, no utilizando el peso del Estado y la institución. Mientras Sánchez sí utiliza el poder del Estado y crea un conflicto internacional detrás de su mujer. Nosotros llamamos a eso realmente cobardía. ¡Es un cobarde! Déjame decirte y te lo digo con todo el corazón. Porque ¿cómo es posible utilizar el Estado y poner a dos países hermanos, dos grandes países, en este conflicto internacional porque no sabe defenderse de otra forma? Pero atención, ojo al piojo. La gran mayoría de los medios pone un grito al cielo por los dichos de mi ley, pero ninguno puede decir que es mentira lo que está diciendo mi ley. Esto es muy importante decirlo porque se ha perdido el valor de la libertad. De la libertad y de la verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo que habla con libertad entonces es señalado de una forma fuerte y cuando se utiliza el Estado para coartar la libertad de expresión de una persona está mal. Y el valor de la libertad, perdón, de la verdad es tan importante. Yo creo que todos, todos los que amamos la libertad, la democracia, debemos rescatarlo. Y yo creo que ese valor lo está impulsando mi ley de una manera muy frontal y a mí me encanta que lo haga. ¿Qué te puedo decir? Pues vamos a escuchar a mi ley que volvió a remeter contra Pedro Sánchez llamándole incompetente, mentiroso y cobarde. La verdad que es que parecerían que son insultos, pero es que directamente son calificaciones de lo que es verdaderamente Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo. Claro. Un incompetente. ¿Por qué? Porque primero mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme. Interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina. Después me mandó a agredir por sus ministros. O sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente, cobardemente, mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó directamente, me agredieron él y Zapatero. Es decir, él se me agredió por todas las formas habidas y por haber. Y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar. En perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Pues ahí tenemos mi ley que, lógicamente, ha hecho más oposición en España en 30 segundos que el Partido Popular y vos juntos. Esto es increíble. Sobre todo porque es una persona que no tiene miedo a enfrentarse a esta barbarie, a estos bárbaros que es el socialismo. Exactamente. Y el socialismo del siglo XXI está quedando al desnudo. Cada vez que se colocan frente a mi ley y mi ley les habla con la verdad y argumentos, quedan de verdad destruidos. Van pero en picada y yo estoy feliz que eso sea así. Te quiero leer una última noticia que dice que mi ley fulmina a su jefe de ministros por diferencias de criterios tras menos de seis meses de gobierno. ¿Qué ha pasado? Bueno, mi ley es pragmático. Él, como piloto de la nave, en este momento necesita un copiloto con un perfil político que sirva de interlocutor. La gran mayoría es de kirchnerista chavista, que les digo yo, del gobierno anterior y tibios que por corrupción se venden muy rápido. Entonces hay que negociar y, bueno, por esa razón él sacó a un ministro y colocó a otro de otro perfil porque él tiene que utilizar las herramientas que tiene. Ahora, mi ley decide en función de las necesidades de la nación, no como los socialistas que siempre son ellos mismos en el cargo y dan vueltas y vueltas y vueltas. Eso hay que subrayarlo porque eso es así. Igualmente hay rumores, y estos son rumores, subrayo, que este señor, este ministro, obstaculizó algunos cargos y también se habló de espionaje. Entonces, mi ley ha sido muy claro desde el principio que los ministros que no funcionan, chao, los va a sacar del camino. Y no es lo que le interesa en la prosperidad de Argentina y no tener gente ahí por acomodo, sino que verdaderamente cumpla su función. Y también puede ir variando a lo que la nación vaya necesitando. ¿Me explico? Pues Azabache, te explicas perfectamente. Y por eso todos los días que estás aquí con nosotros tenemos una visión cada vez más clara de lo que pasa en el país hermano de Argentina. Mira, como siempre, darte las gracias y que te despidas con ese himno ya, que es un himno, un canto a la libertad, que es tu saludo. Así es. Bueno, agradecerles siempre por la oportunidad de expresarme. Invitarlos a todos a que me sigan en mis redes sociales, en arrobasabachonline, para que me ayuden a seguir dando la batalla, esta batalla cultural y la batalla de las ideas. El conocimiento es poder. Y por supuesto, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Un fuerte abrazo. Azabache, cuídate mucho. Chao, chao. Señor Magán, lógicamente vemos como Milet está haciendo casi un milagro en Argentina. Vemos lo que significa el socialismo del siglo XXI en Argentina, que es pobreza y miseria. Y vemos también que esa pobreza y esa miseria se está trasladando en España con un presidente del gobierno que parece más un dictador bananero que otra cosa, romper relaciones internacionales con Argentina. Porque Milet se meta con su mujer diciendo algo que es evidente, que está investigada, es ya el colmo de los colmos. Vamos a utilizar todo el Estado para hacer un enfrentamiento contra un país hermano para defender a una mujer que está investigada por corrupción. Y que cada vez salen noticias más turbias con respecto a ella. Bueno, antes de nada, decir que cada vez lo hace mejor Azabache. Ese grito de libertad cada vez le sale mejor y suena mucho mejor. Yo creo que el conflicto diplomático que ha surgido a raíz de lo que el presidente Sánchez dice que fue una ofensa hacia su mujer y que la convierte, como dice Pachi López, la convierte, es una ofensa a la presidenta del gobierno, como ha definido a Begoña Gómez, me parece que está en la línea de la actuación de despropósito y de exageración del propio presidente Sánchez. Tenemos, tememos, mejor dicho, no tenemos, tememos porque tenemos una fecha que va a ser también clave. El 21 de junio vuelve mi ley. Es decir, viene a recoger un premio, si no me equivoco, Juan de Mariana, perdóname, y vuelve. Y evidentemente no se le va a impedir la entrada. Dijo Sánchez que se le iba a impedir la entrada. No creo que pueda ser así. Él tiene esa capacidad, está teniendo esa capacidad este presidente de gobierno de algo que jamás ha ocurrido, y no vamos a desviarnos porque este es un programa que trata sobre todo temas latinoamericanos, iberoamericanos, pero es el presidente que está creando más tensiones internacionales de la historia reciente de nuestro país. Es decir, hemos roto relaciones con Argentina, con el señor mi ley, cuando nosotros fuimos los que empezamos a insultarle con el macarra ese que tenemos de ministro de transporte, el señor Puente, diciendo que este se tomaba sustancias psicotrópicas, y estamos a punto de tener un conflicto realmente importante y muy grave con Israel, y espérate que no ocurra lo mismo con la señora Meloni próximamente en Italia. En cualquier caso, el día 21 vamos a ver qué situación va a gestionar adecuadamente, y recordar a nuestros oyentes, que hay muchísimos miles de oyentes, cientos de miles de oyentes al otro lado del Atlántico, que Pedro Sánchez, afortunadamente, no es España. Pues efectivamente, que sepan que Pedro Sánchez no es España, al igual que Maduro no es Venezuela ni Petro-Colombia. Desgraciadamente, los ciudadanos españoles tenemos una lacra de un señor que ni siquiera ha ganado las elecciones, ni es el partido mayoritario, pero que el sistema parlamentario español permite esos pactos que hacen que tipos como este todavía sigan gobernando, a pesar de lo que son. Vamos a continuar, y de Argentina nos vamos directamente a Colombia. Y vamos a hablar de Petro, que asegura que el Congreso de Colombia tiene un papel histórico de convocar un proceso constituyente. El papel histórico del Congreso no es tramitar su convocatoria, sino el poder constituyente, tarde que temprano lo hará. En mi opinión, le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo. También está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo. Una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente, ha expresado Petro, según recoge la emisora W Radio. En este sentido, ha expresado que tanto el acuerdo con la extinta FARC, el incipiente pacto con el LLM y la Constitución establecen un acuerdo político-racional de cara a un camino de salida definitiva de la violencia. Sin embargo, ha considerado que esta marcha hacia el perdón social general solo puede ser alcanzada mediante la convocatoria de un proceso constituyente que en su opinión equivale al poder del pueblo. A ver, este tipo, que este sí que tiene problemas con la bebida, generalmente se le encuentra borracho en cualquier miti, eso es así, o sea, eso es un hecho, eso son datos, no es relato, que es un narcoterrorista, está haciendo exactamente como hacen todos los dictadazuelos del socialismo del siglo XXI. Lo primero que hacen es cambiar la Constitución, supuestamente manipulando las palabras y manipulando los organismos institucionales para hacer una Constitución donde ellos se puedan establecer en el poder de forma definitiva. Lo hizo Chávez, lo hizo el de Chile, lo pasa que le salió mal, lo quiere hacer Petro y lo quieren hacer todos. Siempre cambiar la Constitución es parte del proceso de destrucción democrático que estos señores suelen actuar, señor Magal. Bueno, eso ya lo intentó, como bien has sugerido, como bien has recordado, mejor dicho, lo intentó Gabriel Boric en Chile con un desastroso resultado, más de un 64%, si no recuerdo mal, de posiciones en contra, cuando era un disparate, o sea, el disparate de propuesta constitucional que tuvieron en Chile se puede repetir ahora en Colombia. Colombia que ha tenido, en los últimos dos meses, ha tenido un sugerente tema a tratar, que era por qué permanentemente llevaba el señor Petro una gorra, una visera, y era porque parece ser que una vez que se la ha quitado se ha visto que se ha hecho un injerto capilar. Esperemos que se dedique más su tiempo a recomponer su imagen física antes que intentar recomponer la historia y la larga masa de la política en Colombia porque hay un problema muy grave, porque Petro es un calco sugerente del señor Maduro, como bien decías tú, o de personajes tan siniestros como los que el señor Díaz en Cuba. Es un peligro para los colombianos que puedan encontrarse con un intento de subvertir la historia y de reconvertir una propuesta de nueva constitución incorporando posiciones tan extremistas con las que tiene su presidente. Sí, y hay una cosa muy importante, encima, quiere engañar a la opinión pública diciendo que, claro, que para firmar el acuerdo con la FARC y con el ELN se necesita cambiar la constitución. Sí. O sea, no se necesita cambiar la constitución para nada. Para que esa gente deje de matar y, lógicamente, cumpla la ley. La constitución es la que es. Sí, y perdóneme recordar a todos nuestros clientes que esas gentes siguen asesinando. Es decir, recientemente, si no me recuerdo mal, a principios, a finales del mes pasado de abril o a principios del mes de mayo hubo un atentado en donde murieron varias víctimas miembros de fuerzas armadas de Colombia. Siguen asesinando. Y esto es una excusa. Cualquier excusa lo intentan utilizar para intentar subvertir, digamos, un poco las libertades de sus países. No hay que olvidarlo, por favor, las libertades. Y la defensa de la libertad hay que defenderla siempre. Y más en situaciones o en países como estos, que en estos momentos, en un año electoral en Estados Unidos, que va a ser un año en donde fundamentalmente los Estados Unidos van a mirar la política interior y donde está tan trastornado el mundo, geopolíticamente hablando, se puede dar el caso de que un presidente como Petro puede intentar, por la puerta de atrás y con el consentimiento de mayorías que están enloquecidas, un cambio constitucional que vaya en contra de las libertades del pueblo colombiano. Pero, y además, es que, ¿cómo llegan al poder? Todos iguales. Sí. Con una violencia extrema pasó en Chile. Sí. Porque había subido el metro. Sí, sí, sí. O sea, si aquí en España tenemos que hacer una huelga general y quemar todo porque suben los precios de, por ejemplo, de los huevos, que se han multiplicado por dos, del aceite, etcétera, o en Argentina, como que era el país donde subía los precios al doble día a día, pero cogieron Chile, por ejemplo, que es la zona más rica de Hispana América. Y más estable económicamente. Y más estable. Y la reventaron a base de manifestaciones hasta que toman el poder. Cogieron Colombia, exactamente lo mismo, la reventaron con violencia, con manifestaciones, para tomar el poder. Y ojo, el señor Petro está acusado por su propio hijo de que ha sido apoyado por el narcotráfico. Sí, en sus campañas electorales hay una sospecha clarísima de confirmaciones cercanas al mismo señor Petro de que ha sido patrocinado, ha sido financiado por carteles de Colombia. El problema no es la llegada al poder de estos siniestros personajes, sino es el establecimiento permanente en el poder de estos siniestros personajes. Es decir, a Chávez le votaron centenares de miles de venezolanos y venezolanas de clase media porque pensaban que él era un aire nuevo. Venía a reformar la política y la tradición de corruptelas que había, de corruptelas menores o mayores que había en Venezuela y pensaban que evidentemente de la misma manera que llegaba con los votos, saldría con los votos. Y eso no es así. Los que han salido, en el caso de Venezuela, han sido 8 millones de venezolanos gracias a las políticas que lleva el señor Maduro adelante. Bueno, primeramente el señor Chávez y ahora el señor Maduro. Con Petro tenemos que tener mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado las organizaciones iberoamericanas y tiene que tener mucho cuidado, digamos un poco, la Unión Europea, que también de alguna manera tutela o controla ahora que ha vuelto a renovar los dictámenes que condicionan nuestros acuerdos con Venezuela que tenga también en su mida, la Unión Europea me refiero, a pesar de todas las dificultades que tenemos en este momento en este continente, a un país como Colombia y a un presidente como Petro. Pues de Colombia nos vamos a ir a México, a esas elecciones en México, que son unas elecciones, amigos, con una violencia extrema, hasta el punto que el New York Times y el Washington Post exhiben la violencia electoral que vive México de cara al 2 de junio. Dentro de su análisis, el Washington Post refiere que las elecciones se han vuelto cada vez más violentas a medida que grupos criminales intentan hacerse con el control de gobiernos locales. A menos de una semana de la jornada electoral del 2 de junio, el New York Times y Washington Post publicaron centros reportajes sobre el crecimiento del crimen organizado en México. Ambos medios coincidieron en señalar que el crimen organizado tiene como objetivo adueñarse de los gobiernos de las pequeñas localidades para realizar sus actividades delictivas con libertad. The New York Times señaló que desde junio de 2023, al menos 36 candidatos a un cargo de elección popular y 14 familiares han sido asesinados, de los cuales 28 podían tener participación del crimen organizado según las autoridades locales. Subrayó que el aumento de la violencia electoral puede atribuirse a la magnitud de los comicios y el gran número de candidatos y es que las elecciones de 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, con 20.000 cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal. Bueno, esto es el colmo. Ser político en México es una profesión de riesgo totalmente, o sea, te liquidan. No, no, evidentemente, eso está claro, no solamente eso, de la misma manera que ser también periodista en México es una profesión auténticamente de riesgo. No, lo están encubriendo, lo están ocultando, lo están tamizando, de la misma manera que en todos los medios de comunicación progresistas de Europa ha desaparecido un país que fue bandera de las portadas de esos medios cuando había otro dictador como Somoza ha desaparecido en Nicaragua. Exactamente está ocurriendo lo mismo con México, es decir, el mandato de Anlo, del presidente actual, es el mandato más violento que ha tenido en los últimos 50, bueno, 50, ¿qué digo? La historia más reciente de México, entre asesinatos de, lo que bien dices tú, asesinatos de políticos, asesinatos de mujeres, asesinatos de periodistas, descontrol, digamos un poco de la violencia en zonas en donde está absolutamente desaparecido las instituciones y el gobierno. Eso no lo vemos de la misma manera que lo veríamos si se fuera gobernado México por un presidente de centro izquierda, perdón, de centro derecha o de centro, desafortunadamente eso es ahí. Y también desafortunadamente si no surge una sorpresa absolutamente insospechada, tenemos que la candidata del partido Morena, que es la sucesora que ha puesto el señor Anlo como candidata, va a ganar las elecciones de calle, va a ganarla con una amplia mayoría y van a seguir gobernando quien ha ocasionado a México un septemio, un mandato de muchísima violencia y de muchísima inestabilidad. Perdona, y una última cosa, ¿cuándo ha coincidido que México en estos años a consecuencia de la pandemia, de la desglobalización, porque los americanos han empezado a ver como sospechosos, lógicamente, a los chinos hay una floración de la industria mexicana de una manera frutal, porque se ha convertido, o sea, que es decir, muchísimas industrias que tenían los norteamericanos en China se las han traído a México y eso supone un aumento de la riqueza o por lo menos un reparto de la riqueza en las clases medias y tal. Aún así, tenemos un gobierno, este gobierno, el señor Anlo, tremendamente, o sea, que no han parado evidentemente, pero ha tenido un mandato lleno de sangre. Pues vamos a continuar porque dice asesinato de candidatos en México, en este país, para hacer política tienes que adaptarte a la posibilidad de que te maten. Tenemos al otro lado de Sky a Federico Berrueto que está precisamente en México. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto saludo al auditorio. Don Federico, ¿qué está pasando en México que asesinan candidatos, que se está matando a diestro y siniestro a periodistas, que hay cada día más crimen? Hablamos más de 155.000 personas asesinadas en la era de Anlo y sin embargo, claro, están transmitiendo como si México fuera una democracia normal. En un país que hay tanto crimen y que se mata a aquel que hace política y no está de acuerdo con los parámetros del régimen oficial, es asesinado. Eso no es una democracia, más bien una dictadura encubierta, ¿no? Bueno, México está recibiendo ahora una calificación de una democracia en duda o una democracia competida o comprometida, perdón, y esto fundamentalmente porque no se está cumpliendo con los estándares de legalidad, de seguridad, que cualquier otra realidad democrática demanda y efectivamente aquí lo que estamos teniendo es la irrupción de la violencia política. No es un proceso nuevo, es un proceso creciente que lleva al menos 15 años y en esto tiene que ver ahora más que siempre la complacencia del gobierno de López Obrador de Anlo respecto al crimen. Él ha sido un reiterado argumentador de que las cosas están mejor que nunca, de que hay problemas de inseguridad pero que ya va a la baja, habla de elecciones tranquilas y limpias cuando estamos viviendo el proceso electoral más violento de la historia reciente del país. Y en estos instantes hay unas elecciones el próximo 2 de junio, ¿en qué situación están los candidatos? ¿Hay posibilidad de un posible cambio o está todo pescado vendido? Bueno, a ver, son elecciones en tres niveles. Primero, candidatos presidenciales. México tiene un régimen presidencial y esto significa que el presidente como jefe de gobierno es también jefe de estado y tiene facultades, atribuciones muy relevantes. Entonces, tenemos la elección presidencial que es la más importante. La tendencia ahí es que ganaría el oficialismo pero aquí lo que no sabemos es por qué diferencia, sobre todo porque las encuestas no son confiables porque el voto del miedo no está presente en las encuestas y podría haber alguna sorpresa, sobre todo si hay una fuerte presencia o concurrencia de los votantes a las urnas. El segundo plano tiene que ver con las elecciones legislativas. Se renueva la totalidad del Senado y de la Cámara de Diputados y ahí el cuadro es menos halagüeño para el oficialismo. Ahí existe la posibilidad que el oficialismo no tenga mayoría parlamentaria. Y el tercer nivel son las elecciones locales. Prácticamente todos los municipios van a elegir sus alcaldes y además hay nueve elecciones de gobernador, entre otras la más importante la de la Ciudad de México. Y nuevamente ahí las cifras no se ven muy positivas para el oficialismo. La oposición tiene la posibilidad de gobernar incluso por primera vez en la historia la Ciudad de México. Y hay una última pregunta. ¿Qué supondría para México que el partido Morena ganara las elecciones? ¿Le daría tiempo ya a establecer como han hecho por ejemplo hicieron en su momento Chávez o intentaron en Argentina o intentan en Colombia, etcétera? ¿Estaría ya digamos el país maduro para y nunca mejor dicho para implementar esa dictadura del siglo socialista del siglo XXI? Es difícil que esto suceda en los términos al menos parecidos a Cuba a Nicaragua o a Venezuela sobre todo por la vecindad que hay con los Estados Unidos y además la economía nacional está muy articulada a la economía norteamericana. Pero en materia política ahí sí podríamos tener una involución. ¿En qué sentido? El sometimiento de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial Federal al gobierno. Por otro lado sacar, excluir de la representación parlamentaria a las minorías y por otra parte no que ya en lo sucesivo no hubiera elecciones organizadas por una autoridad independiente y confiable. Y esto sí sería un retroceso histórico a la democracia mexicana y sí hay una propuesta avalada por la candidata oficialista Sheinbaum de devastar precisamente la democracia mexicana en estos aspectos que he mencionado. Señor Don Federico Berrotto un placer tenerle aquí en América Directo y un fuerte abrazo. Un abrazo y saludo nuevamente al auditorio. Y amigos nos vamos a ir a publicidad nos vamos unos instantes y volvemos pero no se vayan porque lógicamente tenemos que hablar de cómo atención España defiende el envío de una misión de la Unión Europea a Venezuela porque sus elecciones son competitivas. O sea las elecciones a Venezuela Sánchez las defiende como competitivas después de que el señor Maduro no deje presentarse a los candidatos de la oposición. Pues esto es competitivo Sánchez que venga Dios y lo vea. Nos vamos a publicidad volvemos muy pronto. Una noche larga de fiesta con los amigos ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de relax Wanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje y vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Wanting Nanotech ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y nos vamos al país de Ecuador en Ecuador que está su presidente haciendo una lucha sin cuartel contra el crimen organizado contra el crimen transnacional representado en el cárter de Puebla que está lanzado a intentar parar la situación de degradación que está llevando esta gente hablábamos lo contábamos miren lo que pretendieron lo que hicieron en Chile en Ecuador perdón en Colombia y en Ecuador con una violencia desmedida lo que pasa es que la gente ha reaccionado pero Novoa directamente ha arropado a policías y militares a los que llama a los verdaderos héroes del Ecuador en definitiva Novoa lo que pretende es hacer convertirse en una especie de bukele intentar poner ley orden para salvar su país señor sin duda permíteme solamente una precisión para que nos demos cuenta de la dimensión de la noticia anterior Jesús Ángel el año o sea el sesenio los seis años que ha tenido el mandato del señor Anlo han muerto 136 mil conocidos 136 mil homicidios mueren asesinadas cada día en México 10 mujeres y eso lo dice la Confederación Patronal de la República Mexicana su presidente hay el en nueve días en noviembre del 23 hubo 682 asesinatos o sea es un desvarío que no recogen los medios de comunicación progresistas porque eso de alguna manera pone en tela de juicio a este presidente que ha sido un horror para 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 México con respecto al señor Daniel Novoa Daniel Novoa quiero recordarles que tiene 36 años y se está enfrentando a la degradación que ocasionó la llegada de los narcos que salieron de Colombia y muchos de ellos se fueron a distintos países entre ellos lógicamente a México a Centroamérica también y a Ecuador Ecuador tiene unos niveles de violencia que no o sea no conocían Ecuador era un país que no tenía ese conocimiento de la violencia que había sufrido sus cercanos los cercanos países también iberoamericanos como había sido Colombia o como había sido Venezuela no Venezuela incluso antes de la época de Chávez y de Maduro a consecuencia de la delincuencia pero no o sea la batalla está dirimiéndose y tiene que tener el respaldo de las fuerzas armadas de Ecuador y yo creo que el ejemplo que ha dado Bukele en El Salvador muestra sin llegar a ese camino porque El Salvador es un país chiquitito Ecuador no es un país tan chiquitito entonces quiere decir tiene una población bastante mayor más grande que la de Ecuador pero sí muestra el camino de que tiene que ser tolerancia cero como decía Giuliani el alcalde de Nueva York luego candidato republicano y alcalde de Nueva York cuando llegó a la alcaldía de Nueva York con tolerancia cero contra los malos contra los violentos tiene que ganar la ley tiene que ganar el orden tiene que ganar la luz vamos a continuar amigos porque hay elecciones en Venezuela hemos visto que es una pantomima de elecciones quien pensara que Maduro iba a dejar que hubiera elecciones libres pues lógicamente estaba equivocado porque como siempre decimos el diablo es puerco y quien crea que Maduro va a traer la libertad a Venezuela pues es terco directamente y mire lo que dice la siguiente noticia España defiende el envío de una misión de la Unión Europea a Venezuela porque sus elecciones son competitivas claro que va a defender España si tiene el embajador de la narcodictadura venezolana es Zapatero y el señor que mece la cuna del gobierno de España es Zapatero que va a defender un gobierno que está sumiso a la narcodictadura venezolana como Sánchez pues que haya directamente por lo que dice la noticia que haya una misión de la Unión Europea en unas elecciones señor Magán que en ningún momento dan ninguna garantía de nada que es un paripé una pantomilla y bueno y luego veremos luego vamos a ver un vídeo que es buenísimo porque claro un tipo que tiene a su población el 96% de su población vive la más absoluta pobreza y 8 millones fuera y 8 millones fuera quien le va a votar a no ser que como siempre hacen el famoso puchelazo bueno hay que recordar primeramente lo que tú decías de Zapatero es una evidencia la condescendencia que ha tenido el expresidente Zapatero y ahora líder de opinión del partido sanchista pero perdona es que hace dos días estaba el señor Monedero allí junto con el señor Maduro y el señor Maduro insultando a las fuerzas del centro derecha de este país y hoy si no me equivoco hoy o ayer Venezuela ha revocado la invitación a los observadores de la Unión Europea para las elecciones presidenciales en julio porque confirma previamente lo que tú estás sugiriendo que va a ser un puchelazo entre otras cosas porque no se le va a permitir a los 8 o 7 millones y pico casi 8 millones de venezolanos que están fuera del país no se les va a permitir votar van a votar una mínima parte y esto va a ser otro paripé entre otras cosas porque el Tribunal Supremo de las Cortes Supremas de Venezuela la maneja la tiene sometida al señor Maduro que por cierto uno de sus miembros más destacados la acaban de nombrar embajadora en España manteniendo digamos que si deja este mandato de embajadora en España del régimen bolivianiano volverá otra vez al Tribunal Supremo con todo ello que nos encontramos que va a ser nuevamente una necedad es decir ellos van a sugerir al mundo entero que les ha votado millones de desheredados que apoyan a Maduro pero va a ser unas elecciones totalmente condicionadas lógicamente pues efectivamente amigos elecciones totalmente condicionadas y lo que no lo que ha hecho la oposición es directamente pues participar en un engaño en un engaño para dar legitimidad a un régimen criminal y asesino como el de Maduro vamos a seguir vamos a seguir porque dice la siguiente noticia que Estados Unidos estrecha el cerco al lavado de dinero corrupto de Venezuela atención a esta noticia porque lógicamente España se está convirtiendo en un centro de lavado de dinero del dinero chavista aquí en España dice el fisco de Estados Unidos contempla la incautación a un reo de un edificio en la zona de Plaza de España dos venezolanos del círculo íntimo de Chávez que están en Madrid son acusados de lavado de dinero en Estados Unidos en un reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Luis Fernando Butef yerno del opositor Antonio Ledezma con la fiscalía del Distrito Sur de Florida y la división de fraude penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos se contempla la entrega al fisco de los Estados Unidos de bienes implicados en actividades ilícitas Butef acusado de participar en un esquema de lavado de dinero ha acordado colaborar con las autoridades en la investigación el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Sicilia Flores continúan en el centro de las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero que afectan a figuras cercanas a su administración las autoridades estadounidenses siguen ampliando sus pesquisas para identificar y procesar a los implicados en estos actos delictivos muchos de los cuales han establecido redes financieras complejas en diversos países incluido España señor Magán directamente han dejado Venezuela como una como un como la cáscara de una nuez han dejado sin nada y lógicamente aquí el chavismo tiene una presencia muy clara lo vemos cuando vamos por el centro de Madrid como los borichicos directamente pues están actúan y gracias a ese saqueo que han hecho de las cuentas públicas en Venezuela pues viven aquí a cuerpo de rey bueno afortunadamente la mayoría de los venezolanos que viven entre nosotros y que los acogemos con los brazos abiertos sobre todo en la ciudad de Madrid en toda España pero sobre todo en la ciudad de Madrid porque son un pueblo que nos acogió y acogió a nuestros ancestros también en momentos muy difíciles y que son realmente hermanos la mayor parte de ellos no son bolivarianos afortunadamente hay una panda de ladrones y de testaferros del gobierno bolivariano entre otros una persona que pasó por un aeropuerto aquí muy conocido y que estuvo y que fue recibida cariñosamente por un ministro que ahora no es ministro y que está en el grupo mixto el señor Avalos la señora Delcy Rodríguez que no se sabe que traía en esas maletas que vinieron para acá y que el señor Avalos dice que no traía absolutamente nada sino su ropa o la ropa que del tal pero sacaron o sea Chávez llega a la presencia del gobierno de Venezuela para derrotar y para acabar con las corrupciones que había en aquella época fundamentalmente en la gran industria venezolana que es el petróleo bueno pues eso no ha sucedido no ha sucedido en absoluto todo lo contrario es decir han sacado cientos probablemente miles de millones o miles de millones de bolívares miles de millones de dólares fuera en entramados ficticios en entramados en determinados países o en otros determinados países que no son que no lavan ese dinero de esa manera tan eficaz pero que lo han sacado es inconcebible Estados Unidos tendría que ser bueno Estados Unidos y todos los países occidentales todos los países democráticos tendrían que ir en contra de esos personajes que han desfalcado que han robado tantísimo dinero y que han hecho que millones de venezolanos se vayan fuera de Venezuela y que como bien decías tú la gran mayoría de venezolanos que todavía viven en ese gran país que es cuya capital es Caracas vivan cercanos a la pobreza nosotros desde aquí desde Distrito TV queremos apoyar al gobierno de Maduro en su campaña electoral y por eso queremos poner el siguiente vídeo ¿qué le parece a usted? sorprendente cuanto menos sorprendente a todos ustedes seguramente que le parecerá sorprendente pero a nosotros nos gusta pues apoyar a Maduro y a su régimen criminal vean el siguiente vídeo yo voto por mi presidente Nicolás Maduro porque fue el que destruyó nuestro Bolívar y nuestro salario yo voto por Maduro porque pronto vienen las elecciones y son tantas las personas que quieren votar por él que no vean que los venezolanos en el extranjero voten mi voto es para Maduro ya que gracias a él somos uno de los países con el pasaporte más caro en todo el mundo yo voto por mi presidente Nicolás Maduro porque gracias a él tenemos el sueldo más miserable de todo el mundo yo voto por Maduro porque nos manda una bolsa de comida llena de gorgojos con gusanos y para usted de contar mi voto es para el super bigote porque gracias a él el dólar sube cada día más y más y no para de subir yo quiero vivir seis años más de manera amistable aquí en mi país Venezuela por eso este 28 de julio votaré por mi presidente Nicolás Maduro pues amigos es evidente lógicamente si quiere ningún venezolano es tonto y el pueblo venezolano no es tonto y no va a querer votar para que esté Maduro seis años más y que la gente se iba viviendo de forma miserable como decía el último candidato la verdad que el vídeo lo deja retratado los jóvenes son muy valientes a pesar de que desafortunadamente como recordarán nuestros televidentes ha sido muy reprimido es decir toda la gente que antes de salir hubo una explosión de intento de democracia de recuperar la democracia de protestas y a consecuencia de la actuación de las fuerzas de orden bolivarianas entrenadas por los cubanos y dirigidas por los cubanos cometieron verdaderamente barbaridades allí esperemos no yo creo que hay que rezar los que creemos en Dios hay que rezar para que haya un milagro incluso con el control y con estas aptitudes de intolerancia y de dictadores y de dictador como es el señor Maduro haya un resultado sorpresa o por lo menos haya un resultado que desenmascare una vez más esa votación absolutamente manipulada el próximo 28 si no me equivoco 28 de julio pues vamos a continuar vamos a continuar y no vamos a Estados Unidos dice elecciones en Estados Unidos Trump lidera en 6 de los 7 estados clave Biden solo ganaría en Michigan dice analizaba Ignacio Aguirre la deriva de las campañas electorales de Biden y Trump con dos debates confirmados el republicano en pleno juicio y Obama haciendo su aparición en escena y a escasos 5 meses para que los Estados Unidos se den cita en las urnas ni el demócrata ni Trump bajan el ritmo la división de la sociedad de los Estados Unidos es absoluta el presidente Biden con su política de acoso y derribo contra el señor Trump y la posición republicana ha hecho que Estados Unidos se encuentre en uno de los momentos de mayor fragmentación de su historia con un progresismo radical que destroza el imperio de la ley así esa profunda separación entre la América progresista y la América tradicional cristiana hace que sea imposible predecir quién resultará victorioso en los próximos comicios presidenciales pero sin duda hay preocupación en las filas demócratas porque el expresidente se encuentra 5 puntos por encima de Joseph Biden a nivel general y muy particularmente porque el republicano supera al demócrata en la mayoría de los 7 estados claves que decidirán la Casa Blanca así una reciente encuesta de Morning Consulting recogida por Electromanía muestra como Biden solo está por encima en los sondeos de Michigan donde mantiene una ventaja de 2 puntos sobre Trump sin embargo en Nevada Pennsylvania Wisconsin Carolina del Norte Arizona y Georgia Trump lidera con una ventaja que varía de entre 1 y 8 puntos pues ahí tenemos amigos ahí tenemos como se pueden ir desarrollando las elecciones después de la campaña de acoso y de derribo de los demócratas contra Donald Trump en el sentido de que no quieren que se presente porque tienen miedo porque saben que las encuestas le dan vencedor señor Magal si van a ser las elecciones de noviembre de este año de 2024 van a ser unas elecciones reñidísimas unas elecciones reñidísimas que en el país más moderno más avanzado más trasgresor de donde vienen las novedades más sorprendentes en la mayor parte de los sectores resulta que tenemos dos candidatos con todo mi respeto a la edad porque yo soy también una persona de edad y me gusta que se respete a la edad con el señor Biden con 81 años y el señor Trump con 77 años veremos lo que ocurre veremos lo que pasa pero es verdad que tienen un país tremendamente enfrentado y fracturado nuestras trincheras son más recientes las trincheras suyas son de la guerra de la confederación de la guerra que se enfrentaron a unionistas y confederados en los Estados Unidos en el siglo XIX tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit Maybor buenas noches ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús un gran saludo para ti y para toda la audiencia Maybor ¿en qué situación está ahora mismo las elecciones norteamericanas? Donald Trump en los estados clave parece que va a ganar lógicamente si no pasa nada extraño ¿no? Si no pasase nada extraño y hay mucha gente que se está haciendo esa misma pregunta Donald Trump podría ganar abiertamente las elecciones presidenciales que se tienen previstas para el mes de noviembre de este año sin embargo hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta el tema fundamental aquí Jesús es la economía hay una crisis económica y la población está pasando por unos momentos que anteriormente no se conocían y eso hace que el recuerdo de la presidencia de Donald Trump donde hubo una economía muy abundante y hubo oportunidades para las minorías latinas afroamericanas pues se vea como el punto clave que va a definir el proceso electoral en los Estados Unidos también hay niveles altos de inflación hay una reducción importante del poder adquisitivo de los norteamericanos unas deudas galopantes en las tarjetas de crédito una serie de deudas que no se pueden pagar con los salarios actuales en que equivale a hipotecas de casas que cada día pues están siendo retomadas por los bancos esta aguda crisis que vive la población de mediano y bajos ingresos no se toma en cuenta cuando se hace lo que se conoce aquí como los Bidenomics es decir es un reflejo medianamente propagandístico de una realidad que no tiene nada que ver con la que se vive en la población y ese aspecto económico va a ejercer un papel fundamental en esas elecciones igualmente la gente no está viendo con agrado el acoso al principal candidato republicano de oposición justamente hoy está bajo la deliberación de un jurado en Manhattan en una corte demócrata un caso que muchos expertos inclusive hasta los mismos profesores de derecho constitucional demócratas que dan clases en Harvard han señalado que ese juicio nunca debió haberse hecho porque es simple y llanamente un elemento político que ha empujado también a que el expresidente aumente en las encuestas porque a los ciudadanos norteamericanos no les gusta en su gran mayoría que haya persecución política y que se utilice el sistema de justicia del estado de Nueva York o de la ciudad de Manhattan el condado para acosar a un oponente en paralelo también hay otros elementos como por ejemplo la inflación el tema de la inmigración ilegal y otro punto que no debemos dejar de lado es la seguridad nacional porque en todas las grandes ciudades y en los estados se ha visto un incremento importante del crimen en todas sus versiones a raíz de la llegada de personas que se mezclan con aquellos que están buscando el sueño americano pero que representan a regímenes como el venezolano el cubano el nicaragüense el chino el ruso el iraní para desmontar el sistema norteamericano y por ello han incrementado crímenes que jamás en los estados unidos se habían conocido y que hoy en día se están viendo y que pues eran más o menos imágenes de lo que ocurría en caracas o en perú o en nicaragua hoy es eeuu las principales ciudades y esto va a pasar factura también jesús pues meibor muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en américa directo recibe un gran abrazo igualmente para ti y para toda la audiencia un abrazo señor margan se nos acabó el tiempo muy rápido se nos pasó el programa si si como siempre es tan interesante tan emocionante y nos acerca tanto a un continente que es que lo llevamos siempre en el corazón y es tan fascinante que bueno que evidentemente se nos pasa volando el tiempo pues amigos nos vemos la próxima semana aquí en américa directo y vamos a dejarle con un vídeo de lo que decía Chávez como prometía los cielos y al final llevó a los infiernos a Venezuela véanlo somos hoy una de las más prósperas economías de este continente ahora imagínate en el 2019 Diosito lindo cuando nosotros estemos en el 2014 primero produciendo 4 millones de barriles de petróleo cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente y cuando en el 2019 tengamos seguridad soberanía alimentaria ya estamos en 80% entonces yo me emociono cuando veo esos próximos 6 años nos vemos en el 2019 y nos vemos en el 2019